Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Sánchez de Creartón. Somos una empresa PYME que fuimos reconocidos como PYME de éxito en el año 2010. En este año, ahorita estamos participando en la Abastur 2013 aquí en el Centro Banamex. Y mi testimonial es que ha sido una excelente participación en esta feria, pues hemos obtenido más de 300 contactos y algunos cierres de venta con cadenas de hoteles, con restaurantes por nuestros productos que manejamos. Es indescriptible, demasiado trabajo nos llevamos para poder hacer crecer más nuestra empresa. Agradecemos mucho a Antatbiz, ya estamos registrados incluso también en Antatbiz con un micrositio y con algunos de nuestros productos. Agradecemos esta oportunidad que nos dieron de participar con ellos. Y bueno, recomendamos ampliamente el que participe en PYME como nosotros en este tipo de ferias, porque realmente hay muy buena aceptación por parte del público asistente. Agradecemos nuevamente a Rafael Sánchez de Creartón.